Voces se levantan contra el cielo Niños que de noche no se ven Y unos pensamientos del futuro Todo lo que planeamos De repente se nos fue Pero sé Que aunque el viento se enfurezca Y la niebla se levante Impidiendo mi visión Si yo sé Agarrada de tu mano Puedo sentirme segura Puedo descansar en ti No temeré A las vueltas que me dé la vida No temeré A lo que vendrá después No temeré Aunque no vea la salida Y la incertidumbre Empiece a aparecer Yo no temeré Unos sentimientos encontrados En un mundo que está al revés Una brisa que ya no acaricia Todo lo que planeamos De repente se nos fue Pero sé Que aunque el viento se enfurezca Y la niebla se levante Impidiendo mi visión Impidiendo mi visión La salida Y la incertidumbre Empiece a aparecer No temeré Aunque el caos se instaure De repente No temeré Lo que pueda ocasionar No temeré Que todo vaya Deprisa Aunque parezca imposible Todo saldrá bien Todo saldrá Todo saldrá Todo saldrá No temeré A las vueltas que me dé la vida No temeré No temeré A lo que vendrá después No temeré Aunque no vea la salida Y la incertidumbre Empiece a aparecer No temeré Aunque el caos se instaure De repente No temeré Lo que pueda ocasionar No temeré Que todo vaya Deprisa Aunque parezca imposible Todo saldrá bien Todo saldrá bien No temeré Gracias por ver el video